como están mi gente como cojonean esto hay un video que me encontré ahí por internet digo esto lo tengo que ver como ustedes en twitch en vivo loco, yo loco pero es que este video es que ya me, yo loco ya me veo que va a haber diversión asegurada señores se llama este era tu cantante favorito antes de la fama cantante antes de la fama una recompilación parece ser un saludo ahí a 7Tram es de un canal que también crea contenido que se llama 7Tram por si les interesa lo pueden buscar ahí en youtube y lo pueden ahí, se pueden suscribir a su canal tal cual, pero nada vamos a verlo vamos a verlo, vamos a verlo bueno mi gente, aquí estamos en Lunatic Studio terminando lo que se llama para que se pique un tema que deja mucho carnal espero en lo pronto en MyPay y en www.lunaticrecord.es.tl el ciervito eh vamos a darle un cortecito para que los puercos se orienten para que los puercos se orienten el ciervito no se piquen que esto no es tiradera envidiosos no se piquen que esto no es tiradera mira ahí, el ciervito loco miren esa mirada loco miren esa mirada de inocente que tenía el ciervito loco ya, ya loco, tirando sigme ahí loco muy pronto lo va a tener en Myspace loco ya, ya loco, que flow tenía el ciervito eh pronto espérenlo y envidiosos no se piquen que esto no es tiradera Anuel no, versión desnutrido no, su época cuando estaba desnutrido no ponga atención con la persona detrás de la mujer de Calypso este es uno de los pocos registros de Benito Martínez antes de convertirse en un ícono de la música Bad Bunny trabajando en el supermercado no, wow, tiene cara de qué cojones hago aquí, sabes no tengo ganas de trabajar para nada, sabes me veo que Bad Bunny en el supermercado trabajando era el tipiquillo, ¿no? era el tipiquillo, ¿no? el que le dice mira, me puedes decir ¿dónde está? ¿dónde puedo comprar los refrescos? y seguro que te respondía ¿qué? no 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 el tipiquillo, ¿no? el empleado esos que te encuentras ahí cuando vas Dios, pero loco Dios, joder joder, un ejemplo de superación Dios, loco y esto tampoco fue hace mucho, ¿no? un par de años yo, loco me alegro, me alegro por el conejo antes de convertirse en un ícono de la música urbana son las 3 de la mañana y yo grabando este freestyle con el aire son las 3 de la mañana y yo grabando este freestyle y el Briancito su pasado oscuro la gata tirándome a ver si cae y está loca porque baje para la casa y se lo enganche y si el novio dice algo que lo planchen yo tranquilo no me oro las prendas mías son de plata y oro cuando me viajes en la calle coger solo yo te mando buen y sano siempre ando con Franco y con Cano y te dejamos tirado al lado de tu hermano antes de que le venga la pubertad después de esto le vino la pubertad se despertó un día de repente hizo Brian Bayer ¿qué le pasó a mi voz? afeítate la tota porque te lo va a meter no, se despertó un día y le vino la pubertad no, pero ahora ya pasó la pubertad ahora ya es mayorcito y canta 24-7 y ahora ando con mi ganga ya le fue ya se le fue la pubertad me alegro por él ¿sabes? estamos viendo ejemplos de superación ¿sabes? que aunque tenga la pubertad ¿no? todo se puede te meten y celebran el casino desde chamaquitos somos clandestinos en la calle corremos fino apartamento en palomino los tiramos en la playa y los hundimos en el submarino te tiramos a la playa y te hundimos en el submarino oye, oye este ratatatá antes de antes de ya me está dando miedo miren, miren esa mirada que tiene loco, este me da un miedo el darel a ver bebo tú sabes que estamos matando la liga y hace tiempo acabo de hacer un perro en 10 minutos ¿me entiendes? tú de esta altura no, pero se ve chamaquito tú eres loco se ve chamaquito tú lo que eres un negrito polito chaquetón ¿me entiendes? tú de esta altura tú eres loco tú lo que eres un negrito polito chaquetón hermano pasa hombre tres días nosotros estamos acá a otros niveles mira cabrón aquí es por un deseo hermano nosotros estamos bien ok 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 la canta del cano que yo seré siempre todo yo oye, tiene talento el neno yo seré siempre todo yo que me verá perder no, esto era ya yo parece el típico chiquillo ahí tocando la guitarra en la iglesia cantando canciones ahí de amor y paz ¿no? pero ahora ha cambiado no, ahora eh no sé qué pacas verdes maría drogas dinero cadenas oro putas no, ha cambiado ha cambiado el nene eh no, pero tenía talento el nene heroes soldado colonismo ha perdido mil tribunales y jajaja, jajajaja, jajajajaja, jajaja, jajajajaja, jajajajajaja, jajajajaja, jajajajajajajajajaja Jajajaja, jajajajajajajajja, p Φ A POR KDU dus率 este pesado con la guitarra, que alguien le rompa la guitarra, hasta los ovarios me tiene este Nathanael, no, vieron, no, las muchachas pasando atrás. Pero, 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 miren a Farruko, pero es un nene, es un ñeñe, loco, es un chamatito, loco, y todavía en verdad, Farruko, un chavaquito, creo, no tiene mucha edad, John Zeta. Lunay, chanteando maleante, yo no soy del caserío, pero tengo a los míos, no, tal, el tomaleante, nene, pero el Lunay, pero si Lunay en verdad, el cabrón, yo he visto que tiene talento en el freestyle, o sea, hay videos de él, de no hace mucho que le mete dura el freestyle. La Karol, está Karol, está Karol, está Karol G. Aquí era Karol, sin la G, sin la G, ¿sabes? Sin la G, era solo Karol, ¿no? Pasó los tiempos, ¿no? Empezó a darle un poquito signi al postre, engordó un poquito, un poquito, ¿no? Y es Karol G, ¿no? G de, de gordita, ¿no? Son bromas, son bromas, son bromas, son bromas. Ella es bella, ella es bella. Pero sí, coño, pero es que tan, tan diferente, esto era cuando era una niña, una nena, ¿no? Choc. Que ya no ha cambiado, que ya sigue igual. Eh, qué onda, qué, a preguntar, qué pasó. Vino de esta compi, al Miller lo arrasó, ey, no le salió ni siquiera un poco de su flow. Quiere brindarle a la gente un poco de su show. Le sale mal y encima queda en estado de shock. Considero suerte haber nacido o en donde nací, orgulloso de donde soy, orgulloso donde crecí, rodeado de cosas malas, perdóname, yo sé que es lo correcto, si mi día llega, Dios perdóname por mis defectos. I love my family, man, I love my niggas. Con las pistolas ahí, las malas costumbres de las pistolas, fíjense ahí atrás, ahí la gente, los amigos con la pistola, loco, tiene, el Noriel tiene unos amigos más raros, loco. Todo, todo es mentira, tapachula está bien, entramos a las 5 de la mañana. y nos abastecieron con desayuno, cogieron almuerzo y a las 5 de la tarde ya todos teníamos el sapo. Es obvio, es verdad, cogieron a uno que se... este es hobby en serio coño si ahora está más joven yo creo que cogieron a un señor por la calle que se parece a hobby y dijeron que es hobby este no es hobby tiene cara de tener 20 años más que hobby pero se parece ok lo único que ha cambiado es el pelo siento yo Pablo Londra ¿cuál es la situación de Pablo Londra que no le dejan sacar música tal cual déjenmelo en los comentarios yo estoy esperando música de Pablo Londra ¿cuál es la situación? ¿cuál es la situación? hay un drama ahí chacho suéntenlo ya al pobre Pablo y déjenlo sacar música es por eso que no me sacan la corona de King yo vengo haciendo lo que quiero matando esos que no ponen huevos porque para mí es que no tienen el avance mientras yo parelo yo sería cáncer pero yo bebo estoy prendido fuego y encima voy a pata pero casi que yo muero ya venimos por ahí con un nuevo proyecto venimos con Mamba venimos a Arambi venimos a innovar sin número de ritmo Osuna Osuna número de talento nuevo venimos a bregar con gente bacana ya tú sabes la PIS consciente viene por ahí un pichurín conmigo yo quisiera y nada tú sabes colaborando salió a los frontean y por ahí tú sabes seguimos por ir para abajo haciendo música universal para todo el mundo y nada tú sabes trabajando duro era un chamaquito para los tiempos esos difíciles no quiere ser porque tú sabes que no queremos poner al antipico aunque estamos adelante pero eso no es nada tú sabes colaborando con sin número de talento y nada aquí en la ciudad de Nueva York improvisando al hombre que está moviendo la mano a la Yael que está levantando la mano a la pelirroja Yaki Mas así como Onda Sonora saludo al corillo allá de Guaynabo de Piru Yaki Mas levanta la mano de corazón y sigo improvisando para toda la gente saludo al gordito también que me levantó y me sigue apoyando reconoce a esa chica similar sobre Yael que eres tú se ve más viejo que ahora Daddy Yankee miren ahí con el bigotito de Cantinflas loco el Daddy Yankee el Big Boss nada pasó a las que modelan ellas usan un camuflaje ok reconoce a esa chica similar todo legal corazón te vuelve me laica y dice que te ibas y el sol se marchó ¿qué cojones fue eso? ¿qué? ¿el me sigue o no me sigue? ¿era? que te ibas te vuelve me laica y dice que te ibas y el sol se marchó mira el Sech el Sech loco cuando iba al gym yo parece que está fuerte oye 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 él no estaba él no era gordito desde antes mira el Sech mira el Sech mira el Sech mira el Sech eso cuando iba al gym y levantaba pesa ¿no? este equipo si que está conmigo loco me cese conmigo ya que perdió pues todos los pocos ok ellos saben como es que si le miran la cara tiene la cara de Shrek así cuando quiera le robo su mamacita cuando quiera le robo su mamacita dijo el Adio Carrion que es el primer año representando a Humacao excelente trabajo de parte de nuestro atleta la segunda posición el Adio Carrion es para el competidor del calle número 6 el Adio Carrion ganó los 200 mira el Delfín el Delfín Sendo Delfín salida con esa patada y esa abrazada debajo del agua salió al frente desde el principio pero mira el Delfín míralo yo pero aquí tuvo a centésimas 1-4 y quedó primero masculino 100 pechos chacho que crack el Eladio que duro para la Olimpiada Siento que me recupero cuando me toca todo ese mineral para matar el alcohol se necesita agua es mejor si cae de la cascada es mejor si todos esos perros ya grandes más secan de cara mandale, mandale Pablo Guedes yo no puedo hacer rock lo pongo a volar mi Almondón lo quiero fumar lavamos de nuevo una dosis de rap yo pongo a rock me pongo a rapear yo pongo a rock estaré callado todo brandío lo voy a... ¡Finales! Nicky Jam Nicky Jam Nicky era... yo era bien chavaquito el Nicky, ¿eh? yo El dímelo papi Teníamos que ganar los 3 puntos Bueno yo y ahora mi toallón Y casi moramos en 3 Salimos de los 8 Pero era un nene Abrí la ñata Abrí la ñata ¿Eso qué fue? Frozen, está cantando Frozen No puedo hacer todo He intentado interpretar, cantar y bailar Me pidió, o sea no me pidió fuerza Pues aquí tiene fuerza He intentado hacer lo posible Era, era La losalía Oye, ¿qué fue eso? No puedo hacer todo He intentado interpretar, cantar y bailar Me pidió, o sea no me pidió fuerza Pues aquí tiene fuerza No puedo hacerlo todo Me pidió cantar, bailar Y está encojonada Está encojonada, la losalía Bueno, ahora sí lo puede hacer todo Ahora puede bailar, cantar Puede hacerlo todo Ok, ok, ok Coño Fue un vídeo interesante Pero bueno Me gustaría invitarle a que me sigan por Twitch Por esa plataforma es por donde estoy grabando todos estos vídeos en directo Y si os gustaría compartir estos momentos en vivo conmigo y la familia Pues os dejo el link en la descripción del vídeo para que me sigan sin mí pero con Q por Twitch No 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 ¡Gracias!